Hola, hola, mi gente linda y muchas gracias al Puerto Rican Arts Alliance y a todos los latinos, especialmente a todos mis boricuas de Chicago por este premio tan lindo, tan especial que me otorgan hoy. Es para mí un orgullo recibir el Felisa Rincón de Gautier Distinguished Women Award for the Culture and Media. Para mí, como puertorriqueña, doña Fela, bueno, como nosotros le decimos de cariño, es una inspiración. Es la primera mujer en llevar en sus hombros la gran responsabilidad de ser alcaldesa de nuestra capital, San Juan. Su elegancia, ese porte que tenía, la inteligencia y su liderazgo son algunas de las cualidades que hoy día las mujeres seguimos emulando para alcanzar grandes logros y también para seguir demostrando que somos imparables. Recibir un premio como este que resalta a las mujeres destacadas en los medios de comunicación, pues me llena de mucha energía, de mucha alegría para seguir creciendo como presentadora de televisión y también llevándole a nuestra gente la información que necesitan y llevándoles también alegría y entretenimiento que tanta falta nos hacen estos tiempos de pandemia. Desde aquí, desde el estudio de hoy día, le envío un gran abrazo virtual a todos, que sigan cuidándose, usando la mascarilla y si pueden, pues vacúnense, háganlo. Les mando muchos besos, los quiero mucho, les agradezco y ¡que viva Puerto Rico! Gracias. Gracias.